Amigos, gracias, buen día. Aquí el microinformativo El Soldado. En Piura, Ejército se compromete con la conservación y cuidado del medio ambiente. Desde un convenio de cooperación interinstitucional, personal militar, articular acciones, esfuerzos, capacidades y conocimientos para mejorar las competencias y habilidades en temas relacionados con la educación ambiental. Será por medio del desarrollo de tareas de reforestación y capacitación para promover el desarrollo comunitario y ambiental en la región Piura, gracias a un acuerdo entre la Primera División de Ejército y el Centro de Investigación para el Desarrollo y Defensa del Medio Ambiente, o la intervención del Centro de Investigación para el Desarrollo y Defensa del Medio Ambiente, SITMA, Perú. Y Ejército de Perú firma convenio para prevenir y controlar el cáncer. A fin de mejorar el acceso a los servicios de salud frente al cáncer y promover el desarrollo de acciones preventivas sobre las neoplasias malignas más frecuentes, el Comando de Salud del Ejército, COSAL, firmó un convenio con el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, INEN. El acuerdo permitirá desarrollar programas de capacitación para el personal de salud que se desempeñen los servicios de oncología y facilitará además la realización de pasantías en el INEN para quienes realicen actividades de promoción, prevención y detección precoz oportuna de las enfermedades oncológicas. Y amigo oyente, ¿sabe usted que la Marcha a los Gigantes de Cenepa, que se ejecuta en los diversos desfiles nacionales, fue compuesta por José Escajadillo con los arreglos del técnico del Ejército, Severiano Villegas? La marcha fue estrenada el 2 de mayo del año 1995 en el Cuartel General del Ejército. El Soldado del Ejército del Perú está preparado para defender al país. No descansa, pues sabe que de él depende la tranquilidad de una nación que confía en su misión. Servicio Militar Voluntario. Voluntad de servir al Perú. Hasta aquí nuestro microinformativo El Soldado, una producción de la Dirección de Informaciones del Ejército del Perú. Hasta la próxima emisión. Adelante estudios.